Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo, estamos en el canal y hoy os voy a hablar sobre los NFTs, os voy a explicar qué son, para qué sirven, cómo se utilizan y algunos ejemplos de NFTs. Ya que os gustó tanto el vídeo de las criptomonedas, pues os voy a explicar los NFTs. Os he preparado esta presentación sobre los NFTs al igual que hice con las criptomonedas para explicaros lo que son. El significado literal de NFT es un token no fungible. ¿Qué significa esto? Es un token que no se puede quemar, no puede desaparecer, es único y no puede haber más copias sobre este. ¿Qué son los NFTs? Pues los NFTs son obras de arte que están protegidas por la blockchain. Al igual que las criptomonedas, este sistema está utilizado por blockchain y lo que hace es que por ejemplo, tú puedes comprar un cuadro online y este cuadro es tuyo, pero porque está registrado en la blockchain. Entonces, a todos los ordenadores del mundo, les aparece que ese cuadro está a tu nombre y que es totalmente tuyo. Y es por eso que está protegido para la blockchain, porque tú puedes tener capturas de pantalla, por ejemplo, de ese cuadro, pero el cuadro, lo que es el cuadro original, es tuyo porque lo has comprado con NFTs. Entonces, aunque hayan copias, la única real es la que tiene el identificador. Bueno, estos son ejemplos de algunos NFTs que se han vendido, por ejemplo, estos son los Punk, de la colección Punk, que se vendieron por 11.8 millones de euros. Bueno, de dólares, que es una maldita barbaridad. Me gustan otros que son como más memes, por ejemplo, tenemos esta roca que se vendió por 600.000 euros, lo que es una locura también. Y por último, este otro Cyberpunk de esta misma colección, que se vendió por 7.56 millones. ¿Cuáles son los usos de los NFTs? Pues los usos que tienen es que son muy exclusivos, por eso mismo que os he estado hablando antes, y es que cada uno tiene su propio identificador, por lo que tener un NFT que vale mucho es muy valioso, es como si tuvieras un cuadro de verdad, pero online, en forma de NFT. También sirve para bienes raíces virtuales, y es que hablaré de las bienes raíces en otro vídeo, pero hay gente, hay empresas que han desarrollado un videojuego, ¿vale? Que se dedica a tener tu propio mundo, pero no un mundo como en los videojuegos normales como Minecraft o algo así, no. Es un mundo en el que tiene bienes raíces, está limitado, entonces quien tenga bienes raíces en este mundo es valioso, porque entre la comunidad hace que esto tenga valor, ¿no? O sea, no es algo como tener un bienes raíz en la vida real, sino es tenerlo online. Entonces, es tuyo como tal, y si alguien te lo quiere comprar para ampliar su terreno, tiene que pagarte el precio, que normalmente es muy, muy caro. Otro uso que tienen los NFTs es en videojuegos, y es que puedes comprar personajes únicos, skins únicas, objetos, jugadores, muchas cosas que se pueden apreciar en los videojuegos, ¿no? Se pueden hacer con NFTs. Y por último, y el principal uso que tienen ahora mismo, los NFTs son para el arte, para vender cuadros, para vender dibujos, y también es una forma de darle visibilidad a la gente que le gusta la pintura, el arte, el dibujo técnico, el dibujo normal. Y es una forma de darles como un campo de visión para que la gente pueda ver sus trabajos y cómo hacen sus trabajos y lo desarrollan, ¿no? Vale, pues ahora os voy a enseñar el funcionamiento del NFTs, cómo se compran, el valor y todo esto. La principal plataforma que tenemos para comprar actualmente NFTs es OpenSea. ¿Los NFTs cómo se compran? Pues se compran generalmente con Ethereum, que es la red más extendida para NFTs, aunque hay muchos más proyectos que también se pueden utilizar para estos. Por ejemplo, podéis buscar los artículos que queráis, pero nosotros vamos a entrar a esta colección de EverBuddies. Por ejemplo, el volumen total de esta colección son de 291 ETH, que si lo ponemos aquí son ni más ni menos que 478.000 euros lo que vale esta colección. Entonces, mirad, puedes comprar este NFT si tú consideras que va a subir de precio y cuando se acaben todos, por ejemplo aquí pone, termina en 4 horas, termina en 2 horas, termina en 3 días. Entonces, lo compras antes y habrá gente que llegue más tarde y quiera comprártelo a un precio mayor porque cree que puede ser rentable, ¿no? Entonces, por eso son interesantes para una inversión a futuro. Vamos a ir con el ejemplo, con los CryptoPunks, ¿vale? Y mirad, esta colección es el valor que tiene, un millón de ETH de valor total. Es una locura. Vale, mirad, un valor de más de un billón. Es una barbaridad. Y como veis, estas ventas son grandísimas. Si tienes un CryptoPunk ahora mismo, ya la venderás rico porque, por ejemplo, 380 ETH tiene. Se ha vendido este por 400, este por 400, 460, 20, son muchísimos ETH, lo que es muchísimo menor que tienes si tienes una de estas obras de arte. Entonces, chicos, si queréis comprar o publicar vuestros propios NFTs para que otra gente los pueda comprar y ganéis dinero, porque al final el creador de este NFT, el original, se lleva un porcentaje, una pequeña comisión de cada 20. Entonces, el que lo vende, lo vende por su precio y se lleva comisión de venta por cada vez que vende de una persona a otra. Así que, chicos, si queréis publicar cualquier NFT, lo podéis hacer en esta página. Le dais a crear y creáis vuestro propio NFT. Así que hasta aquí este vídeo. Espero que os haya quedado más claro lo que son los NFTs, los usos que tienen y dónde se compran. Así que nos vemos el domingo que viene. Espero que os haya gustado este. No os olvidéis de dar el like y suscribiros al canal. Así que, hasta la próxima. Adiós. Adiós.